...cusión directa, esa es el Sobrarbe... ...desde hace años sus productores han apostado por un modelo... ...orientado a la calidad y al consumidor... ...desde huertos ecológicos, hasta mieles, quesos... ...y por supuesto ganaderías cárnicas... ...algunas capaces de vender a las tiendas de la zona. La vaca pirenaica es una raza autóctona... ...que marca la identidad del Sobrarbe. Aquí se cría, se sacrifica y comercializa... ...en apenas 10 kilómetros. A primera hora José Ramón aproxima su remolque al cebadero. Hoy carga uno de los terneros que de forma semanal... ...lleva al matadero de Ainza. ¿Cuál es la salida comercial que tienen estos terneros? Pues en un 60 o 70% son terneros kilómetro cero... ...se comercializan todos aquí en la comarca de Sobrarbe... ...se sacrifican en el matadero comarcal... ...y se venden en carnicerías locales. ¿A qué distancia está el matadero de aquí? El matadero está a 4 kilómetros de la explotación. ¿Y eso ayuda a que el animal no tenga prácticamente un estrés? Claro, uno de los secretos de la calidad de su carne es ese, ¿no? El viaje corto, el poco tiempo en un espacio desconocido... ...y así pues la carne sale muchísimo más rica. ¿La ley de venta directa ayuda a potenciar también a estas ganaderías... ...que apostáis por las razas autóctonas? Sí, por supuesto, esto es lo que hace es que... ...bueno, tú ofrezcas tu producto cerca de donde lo produces... ...entonces en esta comarca concretamente que es tan turística... ...aunque sea un poco estacional... ...sí que todos tendemos a hacer productos... ...que podamos vender en las épocas de mayor consumo. Cargado el ternero en el remolque... ...decidimos acompañar a José Ramón hasta el matadero. Aprovechamos el trayecto para conocer mejor... ...los beneficios que la ley de venta directa... ...tiene para estos ganaderos. Lo que sí hace es favorecer a la ganadería familiar... ...a las explotaciones familiares... ...porque a lo mejor mi principal producto es la ternera... ...pero yo puedo hacer en otros ámbitos... ...o yo, otra explotación, ¿no? ...de comercializar pues otros productos de la explotación... ...como son conejos, pollos, gallinas o huevos... ...o algún producto que transformes, ¿no? ...o frutas, hortalizas... ...y entonces ya lo puedes hacer directamente a los consumidores. Se desamparo. Sí. ¿Los ganaderos estabais con ganas de que llegase a término esta ley? Hombre, los productores por supuestísimo... ...lo que pasa que al final... ...todo esto de la venta directa hay que hacerlo a esa pequeña escala, ¿no? Pero, claro, esto favorece a que si hay muchas explotaciones pequeñas... ...hay mucha gente en el territorio... ...entonces yo creo que siempre será beneficioso. Nos queda claro que esta ley permita a los ganaderos diversificar su economía... ...y les ayuda a seguir viviendo en el territorio. Una vez en el matadero de Ainza y después de descargar el ternero... ...José Ramón saluda a Fernando. Es carnicero en Voltaña y desde hace cuatro años cliente de José Ramón. Con el albarán de venta en la mano, Fernando entra en el matadero... ...para cortar otra de las canales que días atrás compró a este mismo ganadero. Mientras despieza la ternera, le preguntamos desde cuándo trabaja con criadores de la zona. Pues he apostado desde siempre, porque es un producto que tenemos aquí cerca... ...es apostar por algo muy fiable, que la gente está súper contenta... ...y es una apuesta 100% segura. Y esta compra local la puedes hacer gracias a que se conserva este matadero aquí en Ainza. Efectivamente, como bien sabrás hay muchos centros de mataderos que han ido cerrando por muchos sitios... ...aquí tenemos la suerte de poder contar con este matadero, aunque siempre faltan cosas por hacer... ...pero bueno, nos adaptamos a lo que hay y encantados, la verdad que encantados... ...porque si no, no podríamos consumir esta calidad de carne. Mientras esperamos a que termine Fernando, nos encontramos en la parte trasera del matadero a Kiko. Es el presidente de la Fundación Quebranta Huesos y hoy recoge los restos de huesos y carne... ...para llevarlos al comedero donde se alimentan las rapaces. Se trata de una de las asociaciones que ha sido más activa en la creación de la Ley de Venta Directa... ...algo que nos llama la atención. Le preguntamos el porqué de ese interés. Pues la Ley de Venta Directa es muy importante para el mundo rural... ...y además puede ser bastante complementaria para las explotaciones ganaderas... ...porque puede ser una fuente de ingresos y a nosotros nos interesa mucho... ...que las pequeñas explotaciones rurales ganaderas sean más rentables... ...de tal manera que se puedan mantener en el territorio y de esta manera si se mantienen... ...puede haber más ganado y si hay más ganado, sobre todo ganado en extensivo... ...pues hay más alimento en este caso para las aves necrófagas... ...y en consecuencia para el quebrantahuesos. ¿Cómo puede ayudar esta ley a mejorar el hábitat del quebrantahuesos? Pues si estas explotaciones se pueden mantener en el tiempo... ...y como digo, se pueden mantener en el territorio y en el ámbito rural... ...pues bueno, en consecuencia podemos tener más ganado... ...si hay más ganado en extensivo, que es muy importante... ...para el mantenimiento de las aves necrófagas... ...y no sólo para las aves necrófagas, sino para otros ecosistemas... ...que gracias a la ganadera extensiva se mantienen... ...pues a través de la ley de venta directa, de esos productos agroalimentarios... ...directamente desde la explotación al propio consumidor... ...pues bueno, nos beneficia a todos. Después de hablar con Kiko, vemos como la ley de venta directa... ...une al sector primario con el medio ambiente, pero también con el turismo. En la puerta del matadero, Fernando está colocando en su furgoneta... ...la canal que ha despiezado. Decidimos acompañarla hasta su carnicería en Voltaña... ...un trayecto corto de apenas 4 kilómetros... ...que le permite conservar la cadena de frío de la carne. Una vez allí, comprobamos en tienda si es uno de los alimentos más vendidos. Fernando, ¿existe una demanda de consumir producto local? Pues sí, mucha, más de lo que nos parece... ...porque últimamente la gente se ha abocado mucho por el producto local... ...pues por todo, por la calidad, por ayudar a consumir más... ...y hacer más grande, en este caso el suelo de Arbe... ...y no sé, muchos motivos hay para creer en ella. Por ejemplo, esta ternera se ha criado y se ha sacrificado... ...en apenas 10 kilómetros, ¿eso cómo se traduce, en cuánto sabor? Pues en calidad, sobre todo, mucha más terneza... ...la ternera es mucho más nutritiva, más nutrientes... ...es mucho más homogénea, nada más al matarla ya se compacta la ternera... ...y como el animal no apenas sufre, pues ganamos en calidad. ¿Esta ley de venta directa ayuda a los carniceros... ...a que apostéis por productos de aquí de la zona? Pues por supuesto que nos ayuda, nos ayuda a tener... ...la máxima calidad posible que queremos dar a nuestros clientes... ...que es nuestra obligación. Calidad que en el sobrar ver se consigue... ...al apostar por una carne de vaca pirenaica y de kilómetro cero... ...una relación que gracias a la ley de venta directa... ...se consolida en el tiempo.